¡Ajá! ¡Así es que me gusta! ¡Esa es mi cara! ¡Ajá! ¿Cómo es posible que yo voy a estar buscando trabajo aquí en este piazo de monte, chicos? ¡Yo me merezco algo mejor! Ahí sale y monta... ¡Sama! ¿Pero por qué corren? ¿Ustedes también me excluyen, o qué? ¡Tú no te vas a hacer, amiga mía! ¡Ay no! ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¡Ya que ya tiene un cacho torcido! ¡Ese fue un cacho mal montado! ¿Oíste? ¡Yo te lo dije, mana! ¡Tú estás mejor esta chúa! ¡Venga! ¡Venga, amiga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ella sí va a ser mi amiga! ¡Ven! ¡Ay! ¡Sama! ¡Sí! ¡No! ¡Sama! ¡Yo no nací para esto! ¡Flaco! ¡Enséñame! ¡Ay! ¡Tanto llano y yo así suelto! ¡No! ¡No me llamo Mugo! ¡Yo! ¡Me llamo Cristi! ¡Venga para acá! ¡Tampoco! ¡No nos sirvo! ¡Mana ven! ¡Mana ven! ¡Mana ven! ¡Explícame! ¡Habla con esas tamas nubes! ¡Me voy a morir de hambre! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Venga! ¡Tama! ¡Mana venga! ¡Mana! ¡Venga usted! ¡Ay! ¡Este es el toro que yo quería! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Todas me excluyen! ¡No sirvo para esto! ¡Estoy demasiado molesta! ¡Soy muy brava! ¡Y tú sigues con tu cacho torcido! ¡Yo te dije Chama! ¿Oíste? ¡Hazme el favor! ¡Veníte! ¡Métete para acá! ¡Ay! ¡Si quieres! ¡Detrás! ¡No te gusta! ¡Venga! ¡Mana! ¡Ay! ¡Tú vas a ser mi amiga! ¡Si yo no te agarro me muero de hambre! ¡Ven! ¡Este es el palomo! con ariscas y las dejan sus maridos vengan 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 de verdad colaboren la una después una se muere de hambre por culpa de ustedes vengan todo 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 a esta gente le gusta e eh e